Y cada palabra de Dios es una semilla. Y cada palabra de Dios es una semilla, y si esa semilla puede ser sembrada junto a la fuente inagotable de vida que es Cristo, el creyente tiene para beber más allá de su imaginación, beber y producir. Producir todo lo que usted necesite, pues eso estaba en usted cuando recibió a Cristo, y estamos juntamente sembrados en Cristo. Y Él es la fuente inagotable de vida, y nunca vaya a temer pedir cosas grandes. Dios quiere que usted tenga cosas grandes. Él no quiere que usted sea insignificante y pequeño. Él quiere que usted pida cosas grandes para que sus gozos sean plenos. ¿Se podrían imaginar ustedes a un pececito como de este tamaño, por allá en el océano Atlántico, diciendo, Más vale que beba solo un poco de esta agua. Pudiera agotarla. ¡Tonterías! ¿Pudieran imaginarse ustedes a un ratoncito así de grande, allá en esos grandes graneros de Egipto, diciendo, Mejor me como dos granos al día, pues se me pudieran acabar antes del verano? Pues sería una tontería. Aunque ellos tuvieran decenas de millares de ratas de ese tamaño, no se lo comerían todo. Y aunque ellos tuvieran billones y billones de toneladas de esos peces, jamás se beberían todo el agua. ¿Y cuántas veces pudiéramos multiplicar eso? Usted jamás pudiera agotar los poderes de Dios y sus misericordias para sus hijos. Él es la fuente inagotable de vida. Solo beba, y beba, y beba, y beba. Señor, en este a ti es tener un trozo de cielo, como un tesoro que yo guardo muy adentro, y no lo cambio yo por nada del mundo entero. Señor, Señor, que no te puedo olvidar, esas caricias y esa forma de amar, me hacen de agarro con tu amor y tu amistad. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Señor, yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Señor, si alguna vez te he intentado olvidar, dejarte a un lado y de mi mente apartar, y no he podido, he tenido que regresar. Porque me has invadido totalmente el corazón, y de mi mente has sido como una obsesión. Es que no puedo vivir lejos de tu amor. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. No sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. No sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Señor, tenerte a ti es tener un tronco de cielo, con un tesoro que yo guardo muy adentro, y no lo cambio por nada del mundo entero. Señor, y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.